Y para decirle adiós a los ochentas, el año viejo le da la bienvenida a la mujer que nació para cantar. ¡Ella es Manuela! Y para decirle adiós a los ochentas, el año viejo le da la bienvenida a la mujer. Y para decirle adiós a los ochentas, el año viejo le da la bienvenida a la mujer que nació para cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!